Muy buenas mis felices, después de haber jugado a ese juego del café ¿Vale? Que me ha dejado así un poquito va No sé si lo habré subido, si no ya lo subiré Vamos a jugar un poco a Sucubus, ¿vale? Que hay que terminar Eso es para saber yo, o sea, seguramente que habrá habido un corte chiquito Que es para saber yo, el... El momento en el que he dicho... ¿Cuál es el botón donde salen las tetas? Vale, seguramente que me maten ¿Por qué hay poca vida? Ah, mira, me puedo subir ahí arriba Eh, hostia, la moneda, bueno, es igual, la moneda Lo que necesito ahora es vida Hostia, ¿eh? Vale, no me esperaba esa... ¿Me dejo matar? Para tener toda la vida, total, porque... Voy a necesitar vida ahora Y no pienso hacer cucu a ningún picho, así que... Oh, vida, mira Joder, si es verdad, si las cosas estas están en vida No voy a coger el libro Ya sabéis cómo se cogen los libros Yo no me voy a molestar Luego pasa lo que pasa y... Y por esto es por lo que YouTube al final dijo Oye, ¿qué te parece si recibes dos strikes? Y tú dices, pues vale No puedes hacer otra cosa, así que... Vale Me acuerdo que esta era la... Que salía en esquinas La jefa esta Me acuerdo que era una sirena Es verdad que también estaba en los hombres peces Me pregunto hasta dónde llegaré sin que me mate Tengo 500 y pico monedas, ¿eh? Casi 600 monedas Ojo al dato Bua vida Me está golpeando Solo... Hostia Cuidado Iba a decir, me está golpeando Y solo me iba a golpear El de la calavera que escupe la bola, ¿eh? Pero... Estos también escupen bolitas No llega Tiene que ser desde... Ay, es verdad No me tengo que arriesgar, tío Porque si me tiro Empiezo desde la zona donde... Empiezo desde la zona principal de donde me he caído Lo que no sé si salen otra vez... No, vale No salen No, no Vale Que parece que no puedes, ¿verdad? Bueno, eso no da ninguna vida Ninguno de ellos Así que... Tiramos para adelante Que justito ha estado el pajarito Ahí igual, ¿eh? No El de la calavera, tío No me puede dar Vale Ahora sí igual me puede dar Vale, quieto Es que el de la calavera igual me acaba matando Puedo cambiar de habilidades Pero... Lo quiero hacer Como si fuese En el modo un poco difícil ¿Sabéis? No es difícil Pero lo quiero hacer Como una especie de modo difícil Me vendría bien Eso es decir O vida O puto guarda, ¿verdad? Vale, vale Tira, tira para adelante Tira para adelante Oh, Dios No me esperaba Que pudiera subirme ahí ¡No! Hostia, me queda poca vida, ¿eh? Creo que empiezo Desde esta zona No me acuerdo, ¿eh? Empezaba desde esta zona Que bajo el pájaro Creo que se empezaba Desde la zona Donde te morías Pero... Me gustaría llegar A un puto control Y luego ya hablamos A ver si eso me da vida Vale, es por ahí Mira, vida Buah, buenísima ¿Aquí aparecían los minotauros O los bichos gordos? No, no quiero coger eso No quiero... Es que no quiero cogerlo Porque sé luego lo que pasa Que sale... Sale algo Y eso lo tengo que... Lo tengo que quitar No sabía Sabía Que aquí tiene que salir Ya ¡Ey! Te comes la pichula, chaval ¡Hostia! El agua me tira hacia atrás, ¿eh? Cuidado Ojo, cuidado Ojo, cuidado Ahí, ahí Vida, vida ¿Eso para qué me dan energía Si no he gastado Ningún tiro especial? Todavía Ningún tiro especial Le he gastado Y me están dando mucha energía ¡Oh! Mira Estas 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 no se les podía hacer nada A estas Creo que me acuerdo Que a esas no se les podía hacer nada Y a estas también ¿Cuatro tiros? No, cinco Hostia Ahí está Parece Parece fácil Y luego No es tan fácil como parece Ahí están Más mágicas De estas Hostia Me están dando mucha vida Voy a llegar al jefe final Me va a matar Porque no me acuerdo Como es todo el trapicheo Con el jefe Vamos a hacer Esos tres golpes Como siempre Esos tres golpes Para todos Ahora que lo pienso No lo he contado Uno Dos Tres Tres No Cuatro Cuatro golpes Cuatro golpes Ah, buena leche Mira para abajo Me encanta Me encanta cuando El movimiento De estar agachada Es como muy mono Mira Mira que mono es Qué cabrona ¿No? ¿Ha esperado en el último momento A que yo no pudiera No espera ¿Para qué voy a saltar Y arriesgarme? Si puedo Que soy tonto, macho Ahí sí Ahí sí salto Cuidado Luego me acuerdo La última Cuando vences a todas Que está el nivel final El nivel extra Que está el nivel extra Vences a un Creo que al pavo Al pavo que posee A todas las pavas O al que No sé Al jefe final De esta zona O sea Al jefe final Del juego Había un minijuego Si mal no recuerdo Pero no me acuerdo Si había que pulsar Unos botones O Creo que no Creo que se desbloqueaba Solo En el menú Si mal no recuerdo Otro libro Estaremos tan lejos Todavía No puede ser Que estemos tan lejos De final Y sin Y sin Y sin recuperar vida Esto Ni en el Dark Souls Lo hace la gente Esto ni Dark Souls Esto es Versión Versión de usado Versión No Esta es la versión No erotic La versión no erotic Del juego Vale Joder Otro libro Tío Por abajo Que no quiero Ah ya La jefa Pero que no he grabado Mírala Tía de verdad Córtate Córtate Con los pechos ¿No? Vale Ya me acuerdo Cómo atacaba Va a venir aquí ¿Verdad? Ahora no Mierda No le voy a vencer Oh Le puedo hacer esa No lo sabía Pues igual Si la puedo vencer Igual Si puedo vencerla Si no viene para acá La puedo vencer Ahí viene Me la ha hecho Tío Me ha venido Me ha venido para allá Me ha venido Me ha venido para aquí Tío Para ponerme En la plataforma esa Vale Se puede Se puede No sabía yo Que podía romperle La esta Tú El ataque ese Tío Acórtate un poco Parece que estás volando Mediante los pechos ¿Sabes? No vengas para acá Buah Es que le metes Un palizón ahí No vengas No vengas No vengas Buah Es súper fácil ¿No? Y no uso poder Fácil y sencillo Para toda la familia Suceso O 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 Gracias por ver el video.